La niña de la nube. Un cuento de Paco Abril. Esta es la historia de una niña invisible. Bueno, para ser más exactos, no es que fuera invisible de verdad. Aquella niña tenía padres, hermanos, tíos y abuelos. Iba todos los días al colegio. Incluso tenía una pandilla de amigos y amigas. Entonces, ¿por qué era invisible? Era invisible porque nadie la veía, nadie se percataba de su existencia, nadie la echaba en falta, por lo tanto, tampoco nadie se preocupaba de ella. Cuando las madres preguntaban a sus hijas con quién habían estado jugando, ellas recitaban de carretilla los nombres de sus amigas, pero a ella nunca la mencionaban. Por eso era invisible, o lo que es peor aún, por eso ella no existía. Sí, quizás debería haber empezado este relato diciendo que se trataba de la historia de una niña que no existía. Pero claro, hubiera tenido serios problemas, por ser creído. Porque, vamos a ver, ¿cómo se puede tener historia a alguien que no existe? Conocí a esta niña por casualidad. Aunque estaba en un parque con otros niños, me pareció que se encontraba muy sola. La observé detenidamente. Al pasar delante de mí, le cayó un juguete de la mano. Me apresuré a recogerlo. La llamé, pero no se volvió. Creyendo que no oía bien, le toqué en el hombro. Se sobresaltó. No te asustes, le dije. Se te ha caído esto. Ella no lo miró. Solo me miraba a mí, con tal perplejidad, que llegué a pensar que algo raro debía tener yo aquel día en la cara. De pronto, con un hilo de voz, me hizo una pregunta que me dejó totalmente desconcertado. ¿Tú me ves? Sus ojos eran puro asombro. Claro, contesté. ¿Cómo no te iba a ver? ¿Destacas entre todos tus compañeros de juego? Porque nadie me ve, afirmó, con una tristeza mucho mayor que la de sus años. Te veo, repetí. Eres una niña que estás aquí, jugando en el parque. Entonces me contó que hasta aquel momento, nadie había reparado en ella. Ni sus padres, ni sus hermanos, ni sus maestros, ni sus amigos la veían. De repente, se me ocurrió una idea. Quédate aquí a mi lado. Saqué del bolsillo los juegos de magia que siempre llevo conmigo. Al observar que unos niños me miraban, hice desaparecer delante de sus narices una gran pelota. Luego, sin decir nada, les mostré unos aros perfectamente cerrados que se unían y separaban misteriosamente. Los niños y niñas se acercaron a mi alrededor. Había conseguido atraer su atención. Me pidieron con insistencia que repitiera cada juego y que les hiciera otros nuevos. Estaban entusiasmados. Era lo que yo pretendía. Saqué fuego de uno de mis dedos y, si aparecer una paloma en mi mano vacía, convertí un lápiz en un peluche. Después de un breve tiempo de sorpresas, anuncié que me iba. Como había supuesto la reacción de los niños y niñas, no se hizo esperar. Por favor, no te vayas. Haznos otro truco. El último, por favor, por favor. Reclamaron a coro. De acuerdo, pero será de verdad el último. Les pedí que se pusieran en círculo. Miré al cielo. Una pequeña nube saltarina surcaba el azul. Sí, adopté una actitud muy teatral. ¿Ven aquella nube? Pregunté. Sí, la vemos. Contestaron a la vez. Pero en realidad es una niña amiga mía a la que le gusta transformarse en nube para viajar sin rumbo por el cielo. Los más crédulos se rieron. Los otros, la mayoría, miraban atentos a la nube y a mí, tratando de adivinar la sorpresa que les preparaba. Atención, atención, silencio absoluto, por favor. Voy a concentrarme y hacer que, sin que deje de ser nube, esta niña parezca en carne y hueso, como cualquiera de vosotros. Todos me miraron, ya fascinados, hasta los más incrédulos. ¡Abra cadabra! Exclamé, ceremoniosamente, señalando a las alturas. ¡Que la nube de allí en niña se transforme aquí! Mientras pronunciaba estas palabras mágicas, tomé de la mano a la niña invisible y la puse delante de todos. ¡Voilá! Aquí está. Un grito de asombro salió a la vez de todas las gargantas. La miraban como si nunca la hubiesen visto y se acercaron a tocarla con cierta prevención. ¿Es de verdad o es de ilusión? Preguntó una niña después de un silencio expectante. Le contesté que era de verdad y tan de ilusión como ella misma. Poco a poco se acercaron a la niña que había sido invisible. ¿Juegas con nosotros? Le preguntaron. ¡Claro! Dijo ella riendo. Aproveché aquel momento para marcharme sin despedidas. Al alejarme miré hacia atrás. No vi a la niña de la nube, solo a un tropel de niños y niñas que jugaban.